Música El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Montemayor, entregó un pergamino y una placa de reconocimiento al doctor Nick Cachirouas, profesor asociado de DePaul University, Chicago, Estados Unidos, por el éxito que tuvo el seminario-taller sobre liderazgo y cultura organizacional que ofreció en el campus central y en todos los centros regionales. Este programa realmente ha sido un gran éxito a nivel nacional. Los mensajes y las opiniones de nuestros miembros de la comunidad universitaria han sido muy positivos, muy motivadores y creo que este efecto va a ser multiplicador hacia el futuro. Por su parte, el doctor Cachirouas dijo que el apoyo del equipo que lo acompañó fue importante para mantenerse con entusiasmo y para poder transmitir eficazmente su mensaje a los participantes del curso. Agradeció especialmente a la licenciada Lisa Sánchez, quien actuó como traductora en cada una de sus presentaciones, al licenciado Augusto Sedeño y al joven David García. Muchas buenas memorias y experiencias. Y la oportunidad de haber conocido a muchas buenas personas. Y la oportunidad de haber podido conocer el país y todo lo que está alrededor de él. Y él se va también como muy energético y contento por lo que ha podido experimentar con las personas aquí y le va de alguna manera a ayudar cuando esté en Chicago. Personalidades universitarias, entre ellas el vicerrector administrativo licenciado Mauro Destro, la vicerrectora académica licenciada Alma Urriola de Muñoz, el joven Ángel Campos, presidente de la Asociación de Estudiantes de la UTP, coincidieron en estas capacitaciones, mencionando que llenaron sus expectativas y que ha sido de gran valor para la comunidad universitaria. Asociación de Estudiantes de la UTP,